Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente busca la punta por dentro Chabuca. En el segundo lugar se va ubicando por el centro de la pista El Pesquiza. En el tercer puesto ha quedado Marilinda, en el cuarto lugar Playmen. Más atrás han dejado a Gran Moyendino. Ha sido retirada del partidor el número 3, Streat Prince. Ingresaron al poste de los últimos 900. El Pesquiza, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar ha quedado por dentro Chabuca. En el tercer puesto, muy cerca Marilinda. En el cuarto lugar, querida Teresa. Luego lo hace Playmen. Más atrás, Gran Moyendino. No corre el número 3, Streat Prince. Están ingresando así a la última curva. El Pesquiza es el que marcha en la punta. Al momento de ingresar a la recta, el Pesquiza adelante. Chabuca ha quedado a un cuerpo. A cuerpo y medio, querida Teresa. En el cuarto lugar, Playmen. Faltando 250 para la meta, Chabuca entró a dominar. Chabuca ha sacado cuerpo y medio de ventaja. El Gran Moyendino pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Playmen. Último 120, Chabuca en la punta. El Gran Moyendino pasa al segundo lugar. Último 50, Chabuca adelante. Chabuca con ligera ventaja. Llega a la meta. El segundo lugar, Pesquiza, Moyendino. Tercero en línea. Querida Teresa junto con Playmen. Encima remata Barilinda. Gana la segunda carrera del programa. El número 1, Chabuca. Con la monta de Renzo Rojas. Y atención que fue retirado del partidario número 3, Street Prince.